¿Qué tal? Yo soy Brody y yo Aria y bienvenidos a un nuevo episodio de Firebrand Echo Shadow of Valencia. Hay que decir que está farmeando bastante fuera de cámara, lo vais a ver ahora mismo. Tengo más o menos al equipo rondando nivel 10, nivel 11, algunos a nivel 8 como es el caso de Foresight y también tengo por ejemplo a Cliff o a Python a nivel 9-7, me está costando subir los de nivel, hay que decir que a partir del nivel 8 cuesta muchísimo subirlos de nivel, al menos con las mamorras actuales con las que tengo y eso que he estado ahora mismo todo el rato farmeando en el cuartel de los libertadores. A Kray he decidido dejarlo un poquito de lado, más que nada porque con los stats y esas cosas no me tenía que convencer y al fin y al cabo en la mazmorra esta podrías llevar solamente 10 personajes. También hay que deciros que he descargado el contenido gratuito 2 y 3 digamos fuera de cámara. De la dádiva de Mila, que ya está disponible de forma gratuita y nos han dado un fragmento de Tauro, que es un fragmento azul pálido que emana poder. Entendemos que es para forjar o algo así. Y la orca que nos permite convertir a un personaje cualquiera a la clase aldeana. Esta orca nos permite resetear a un personaje que por ejemplo nos hayamos confundido. o que más que confundir que escojamos otra clase que le venga mejor. Como por ejemplo... Sí, el día nos dijisteis que Cliff por ejemplo en vez de mercenario debería haber sido mago. Por ejemplo. Por ejemplo. Vale, pero en el momento no vamos a utilizarlo porque estamos al final del episodio 1. Sí, sí. Y lo mismo hacemos otra orla y caga en el episodio 2, así que mejor guardar esto. Vamos mejor con esto, sí. Vale, así que nada, vamos a meternos en materia y vamos a entrar por fin en el castillo de Zofia. Vale. Castillo de Zofia, planta baja entrada. A ver, abrimos. A ver, abrimos. Vamos a entrar por él. Oh. ¡Hurra por los libertadores! Gracias a vosotros el castillo por fin está libre de estas ratas del imperio. Oh, me encanta ver como huyen, por fin somos libres. Os lo agradezco de corazón de verdad. Vale. Vale. Y examinemos pues... No obstante acabas de entrar en el castillo y hay un soldado por aquí en plan, bueno, nada, que ya somos libres. ¿Dónde estaba ese soldado antes? O sea, lo suyo es que estuviera en la mazmorra y tú tuvieras que liberarle, ¿no? No. Digo yo. Estaba de parranda. No sé. Estandarte que tampoco es candelabro. No parece que haya nada recogible. O sea, no tiene pinta de que los estandartes te vayan a servir de... Pues... Uh. Uh. Cámara de tesoro. Ahí, ahí. Ahí, ahí. A lío, eh. Hablemos. Hola de Zofia. Ese bastardo de Zes robó la espada real cuando puso pies en polvorosa. La casa imperial de Riegel nos regaló la espada como símbolo de amistad. No sé qué querrá hacer con ella de Zes. Es una espada muy poderosa, créeme. Pero solo en manos de alguien digno. Ese alguien no puede ser él. Oh. Vale. Hierbo que podemos coger. Lanza antijinetes de esta cámara es mortal para los soldados montados. Pero como es una lanza solo los caballeros y similares pueden usarla. Básicamente está diciendo... Por favor, coge cosas. Cógela. Cógela. Coge cosas. Ahí está. Ahí estamos. Si se la pones a... Que te diga yo. A Falle, por ejemplo. Sí. Una perla negra. Que no sé para qué sirve. Pone provisiones. Cofre del tesoro. Dale a todo. En provisiones no puedes coger provisiones. Esto debe ser la cara del tesoro para ti. ¿Y esto? ¿Qué es eso? Queso. Queso. Queso azul. Queso azul. Queso azul. Sí, pero no. Parece ser que no. Vale, pues... Vale, pues vámonos, venga. Me mola que haya soldados mujer también. Amigos, ¿podéis escucharme un momento? Es cierto que hemos logrado un gran avance retomando el castillo. Pero el castillo de Sess es el responsable de esta situación. Sigue libre. Y el ejército de Riegel sigue campando a sus hachas dentro de nuestro reino. Para liberar a Zofia, hemos de matar a de Sess y expulsar a Riegel para siempre. O sea, no podemos encarcerarnos. No, hay que matarlo directamente. No, hay que matarlo directamente. Ah, sí. Ahora eres nuestro comandante. Nos gustaría ver tu opinión. Ah, vale. Mi opinión... Esto... ¿Qué acción tenemos? Podríamos acantonarnos en el castillo y aguardar el ataque de Riegel. O podríamos trasladar la batalla a su territorio. La decisión nos corresponde a vos. Ya veo. Hmm... El caso es que, hasta hace nada, nunca había salido de Villa Mardal. Esta guerra me ha permitido ver por primera vez el país al que pertenezco. Por desgracia, también he podido ver la devastación que ha sufrido. No hace falta que diga que es peor de lo que había oído. El pueblo está sufriendo, incluso muriendo. Pero esta guerra, a pesar de sus horrores, me ha enseñado una cosa. Me ha enseñado que casi nos... casi nos levantamos y luchamos y ayudamos a la gente. No quiero dejar de diarles ahora. Así que quiero continuar y cambiar las cosas en medida de lo posible decir que nos vamos del castillo. Sí. Quizás suena el discurso vacío, o incluso demencial. Pero creo que debemos seguir luchando hasta liberar Zofia al completo. Así que me acompañaréis, os haceréis llenar más conmigo. Je. ¿Qué pregunta es esa? Por supuesto que soy tontorrón. Bueno, pues parece que está decidido. Los libertadores se ponen en marcha. Ajustizaremos a Disés y nos dejaremos ni los despojos del ejército de Riggel. Estaba un poco obsesionado, eh. Sí. Un poquito, bastante. Los gritos de la gente hacen que se provoquen terremotos, literalmente. Sí, sí, sí. Se me han puesto los pelos como escarpias. Bien hecho, han. Bien hecho. La gente que no hay, por cierto. No tenían presupuesto para la gente. Han puesto cinta de... Pongamos gente. ¡Oh! Bueno, es que no has estado prestado atención. El discurso en la es... Es una declaración de guerra al imperio de toda regla. Lo sé, pero ha sido muy... Espera. ¿Que ha declarado qué? No, no, no. A ver. No es una guerra, Grey. Tan solo nos lo vamos a expulsar. Sí, y el empeado Rudolf va a enviarnos una cesta de frutas para disculparse. Venga, Toby. No me puedo creer que no veas lo que va a pasar. ¿Qué? Deja de mirarme así. Me estás dando grima. ¿Sabías que iba a ocurrir esto? ¿A que sí? Quiero decir, cuando te enrolaste en los Libertadores... Venga. Va. Tú eres el que todos estos años te decía que Al era diferente a nosotros. ¿Sabías que un día haría algo así? No soy un profeta, Toby, pero... Me refería a que es diferente, sin más. Pues eso, dijeras lo que dijeras. Tú barruntabas... Tú barruntabas algo. ¿Barruntabas? No sabes, no sabes español. Tu idioma no lo conoces. ¿Varruntar? ¿Presentir? ¿Yo barruntaba algo? ¿Tú nunca me has oído decir barruntar? En la vida. ¿O está barruntando lluvia? O sea, tú pones... Que digo... Yo barruntaba. Sí. ¿Te estás insultando a ti mismo? Que no. Barruntar. Presentir. O... Adelantar. Anticipar. Bueno, porque ahora empezamos a ver que se está alzando por encima de nosotros. Estoy nervioso él, pero también le voy a echar de menos. Ay, amigo. Pobrecito Toby. Bueno, que sí. Que ya lo podemos mover, ¿no? Sí. Oh, mira. Aquí hay aldeanos. Y gente. El general Maisen era íntegro, pero el rey Lima nunca lo tuvo en gran estima. Claro que lo único que le interesaba al rey era el vino y las mujeres. Apuesto a que de ses también veía al engeriar una especie de obstáculo. Porque tras asesinar a los hijos del rey, lo intentó cargar las culpas a sin Maisen. Solo un mentecato de aupa no habría visto la jugada, está claro. Eso es justo lo que le pasó al rey, o quizá lo vio como una excusa. En fin, Maisen fue declarado culpable y desterrado. Tuvo suerte de no morir. Pues sí. Dicen que todos los hijos del rey Lima han muerto. Eso se dice. Sí, pero he oído que una de ellos sigue viva. Se llama Antis, una princesa Antis. ¿Qué te parece la historia? Al parecer hace unos 10 años quemaron la residencia donde vivía. Se creía que murió en un incendio, pero a la gente le gusta inventar bulos. A lo mejor alguien... Bueno, está bien en el YouTube, pero bueno. A lo mejor alguien logró salvarla. Si así hubiera ocurrido, ¿a dónde iría? A Villamardán. A Villamardán. La princesa Antis tenía un hermanastro con el que se llevaba bien. Sin embargo, después del incendio no se encontraron sus cuerpos. A veces sueño que la princesa logró salvarse milagrosamente. Vale. Un hermanastro. Hmm... Interesting. Vamos a examinar. Vale. ¡Una lanza! ¡Dame tu lanza! Te quita la lanza de soldado. Y un escudo también, quita el escudo. La armadura, quita la armadura también. No. Ah, no. No es un soldado. Es una armadura de estas de decoración. Pero nos hemos quedado todo. Sí. Vale, pues no parece que haya nada más. No parece. Ah, para allá, ¿no? Sí. Entonces vamos a la mover, pero a las escaleras. Vale. Salón del trono. Hay un salón del trono. Disculpa comandante, el balcón está ocupado. ¿Os importa ya volver en otro momento? Ay, ¿por qué no está ocupado? Disculpe, no quería molestarle. ¿Soy tu comandante? Deja de pasar. Me dan huevos, ¿eh? ¿Sí? ¿Soy tu comandante? Deja de pasar. Me dice, ¿tú te crees? Bueno, que nos envía a la sala del trono, sí o sí. Bueno. ¿Qué me aspen si no es la buena gente de los Libertadores? Esperaba encontraros. Permitidme que os dé la bienvenida al castillo. Sabed que servía a reír de Zofia durante años. Pedidme lo que necesitéis. Gracias, muy amable. Nunca he estado aquí, así que... He de admitir que ando un poco perdido. Mi abuelo, Sir Maizen, me habló de una ocasión de... ¿Sin Maizen el general de Zofia? Sí, ese. Soy su nieto, Al. Vivía aquí hace muchos años, ¿no? Vaya sí, pero qué extraño. Conocí al general muy bien y no tenía ni mujer ni hijos. ¿Ah? Perdóname, buen señor, pero eso es del todo imposible. Al es familia de... Os lo aseguro. Me lo dijo el general Maizen en persona. No tengo familia, me dijo. Lo recuerdo como si fuera... Pero si no soy... No lo hagas casual. Seguro que ese anciano se equivoca. Hace mucho tiempo de aquello. Hmm... Es algo evidente que sabemos desde el principio, ¿vale? Pero intentan... Guardarte un poco ahí como... Sí, sí, en plan de... No, no, no. Este no tiene nada de particular. Sí, tiene que ser eso. ¡Ay, el abuelo! ¡Ay! ¡Ay, abuelo! ¡Ay, abuelo! Bueno, y ya no puedes hacer nada más aquí, aparte de... Bueno, si quieres ir a sentarte en el trono por la cosa de la ilusión y tal. ¿El trono? ¿Es algo? Si me siento en un rato, bueno, mejor no intentarlo. Bueno. No hay nada, evidentemente, que podemos recoger. Y si hablamos de nuevo con este, ¿no nos contará algo más? Hmm, qué extraño. No. No nos cuenta nada más. Vale. ¿Ahora podemos ir a las escaleras? No sé. ¿Nos dejarás? Ah, mira, ahora sí. Qué oportuno. Por favor, subid por aquí. Un instante os espera en el balcón. ¿Un instante? ¿De quién se trata? Me tengo que no puedo decírtelo. Izabero es vos... Vaya asco de soldado. ¡Despedido! ¡Pero! ¡Hala! Pues al balcón. Vámonos, venga. ¡Despedido! ¡Sí! ¡Queremos subir! ¡Oh! ¡Adivina quién es! Sermaisen, que ya estaba dentro del castillo, ¿sabes? Se nos había adelantado, se había colado. Pero antes de hablar con él, vamos a quitar las naranjas. Sí, sí, sí. No, no. Ahí, naranjas. ¡Alm, por favor! ¡Naranja de Valencia! ¡Alm, céntrate! Esas no te deja cogerlas. No, no me deja cogerlas. Más naranjas de Valencia. Provisiones que no te deja coger. Más provisiones que no te deja coger. Y atardecer. Atardecer, muy bucólico. Y provisiones. Y ya. Y ya está. Y allí al fondo parece que puede haber algo, pero no parece que te deje cogerlo. No. Venga, vamos a hablar con... Vamos a hablar, abuelo. ¡Maisen! Me alegre verte, chico. Abuelo, ¿qué haces aquí? Tienes como esos motivos. Mira, hasta dónde has llegado, Al. Has hecho todo un hombre. Has tenido más de una aventura desde que me dejaste ser polo, eh. Es verdad, pero, abuelo. Siento mucho no haberme despedido, ni haberte dado las gracias por todo. Todavía me siento culpable por eso, pero creo que hice lo que debía. Ahora soy el comandante de los Libertadores. Y ya hemos liberado el bastión benidional. Y este castillo. Así que ya ves que... No he venido a reprocharte tus acciones, Al. He venido a hacerte una pregunta. ¿Estás preparado? ¿Que si estoy preparado? Claro que sí. Una vez que marches sobre Riegel, te pondrás en manos del destino. No podrás controlar lo que acontezca. Nadie tendrá compasión de ti. Algunos incluso intentarán detenerte. Lo que viene no va a ser agradable. ¿Este es el precio que aceptas pagar? Hmm... Te lo pregunto uno. ¿Estás listo para poner en tu mano vidas ajenas? ¿Estás dispuesto a cargar con sus responsabilidades y sus deseos? Pero no era una pregunta solo. Aquí veo cuarenta, eh. Es que es una de esas preguntas. ¿Luchar y derramar tu sangre hasta que Zofia y todo Valencia sean libres? Sí. Sé que quizás esto me venga grande. Y que me quede... Y que me queda mucho por aprender. Pero cuando digo que lucharé por mi reino, es que lucharé por mi reino. Nadie podía pararme. No me detendré. Estoy dispuesto a llegar hasta el final. Muy bien. He venido... He visto esa mirada antes. Debe ser cosa de familia. ¿Eh? ¿A qué te refieres? Ya entenderás a su debido tiempo, chico. Eso me recuerda que... Un viejo estaba diciendo unas cosas muy raras abajo. Me dijo que... ¿Eh? ¿Qué es ese ruido? Vaya, vaya. El pueblo se ha congregado para ver a su nuevo héroe. Debe ser saludable. Wow. No olvides nunca este momento, chico. Esta es la gente cuyas cargas llevarás hasta el final. Ten presente la responsabilidad que recae sobre tus hombros. Estás diciendo... Que eres rey. Y no te enteras. ¿Verdad? El castillo de Zofia fue liberado de las garras de desees. Wow. El pueblo agradecido recibió a su nuevo héroe con júbilo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! Pero había algo que ni sabía ni podía imaginar. Esa victoria no era el signo de inicio de otra guerra aún más larga y encarnizada. El de la cámara debería ponerse un par de deuterías más porque... De lentes... ¡Guau! El objetivo está aquí. Chorador Riker. Traigo malas nuevas, emperador. El ejército rebelde ha recuperado el castillo de Zofia. Y Berkut. Los Berkut se retiró y logró reunirse con el hueso del ejército, señor. Patético. Patético. Vale. Este es el adorador. Que además es muy feo. Y da mal rollo. Un caballero de Riker. El defensor. El defensor del emperador. Escapando cual rata. Mis magos nunca habrían podido adivinar una imagen tan lamentable. Mantén silencio, maestro Hedda. ¿A qué viene eso? Tan solo he dicho la verdad. Dices que el líder de los denominados libertadores se llama Alm, ¿no? Sí, emperador. Tomó el mando tras la renuncia de Sir Cleave de los caballeros de Zofia. Lo sabría. Y empezamos en teoría... Ahora, capítulo 2. Pelinaje. Amistin. ¡Hemos pasado de mes! Hemos pasado de mes o de región. Que no, de mes, de mes. ¿Mes? Sí. Bueno. ¿Y es tú? Este es el emperador. ¿Y esa chica? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Te va a reventar. Te va a reventar y lo sabes. Es un tío caballeros de Zofia. Dale con la espada de rayo, hombre. No tiene. Aquí en las cinemáticas no la tiene. Porque se la has puesto tú. Realmente. Bueno. No sé. Lo llevo a la espada legendaria. ¿Eh? ¿Es un fantasma? ¿Es un fantasma? Eso parece. Madre mía. O sea, un uno contra uno. Al parecer. Se ve que es como en plan combate singular. ¿Sabes? En plan mi mejor soldado frente a tu mejor soldado. Y el de este gana la batalla. Para que no haya bajas y vienes allá, ¿no? Eso era algo que se hacía bastante en las guerras en la Edad Antigua y en algunas ocasiones en la Edad Media. Hay que decir que el tío ahí con la armadura pesada se mueve bastante ágil para lo grande que es. Y encima va con la lanza. Ah, bueno. Que tiene energía demoníaca o algo por ahí. Una premonición. Es una premonición. Estamos aquí en una islita. ¿Y ahora eres Télica? Claro. Oh, holy shit. ¿Alguien sabe por qué dobla esas insoportables campanas? Por el rey, según cuenta Noma. ¿El rey? ¿El rey? ¿El rey? Supongo que estará hecha polvo. Vale. O sea, esto es lo que ha pasado mientras han estado en su pueblo. Que se carga al rey. ¿Hay algo que pueda hacer para disuadirte de abandonarnos, hija mía? Me temo que no, Noma. Hace años que no crece nada en las tierras de Sofía. Las aberraciones asuelan nuestras cosechas. Los rigelianos nos invaden. Estoy convencida de que algún mal pesa sobre Mila, nuestra madre tierra. Tiene que existir cierta relación con todas estas catástrofes. Mmm. Quizás tengas razón. Es innegable que el rey de Sofía atraviesa una época muy sombría. Cada vez llegan más enfermos y hambrientos a las puertas del priorato. Mila es la clave de todo. Así que viajaré a su templo para averiguar lo que ha pasado. Sí, pero querida, bien conoces los motivos por los que Maisen me confió tu custodia. Ahora que el rey ha fallecido, eres el último miembro vivo de la familia real. Son muchos los que no durarían en utilizarte ni en acabar contigo. ¿Sabes que la amenaza se cierna sobre ti? ¿Cómo puedes pensar en marcharte? Es mi deber. Aunque con mi decisión peligran los planos que Maisen y vos habíais trazado. Me rompe el corazón contrariaros después de lo que habéis hecho por mí. Pero en este asunto no puedo dejarme guiar por los sentimientos. Solo os pido que me perdonéis, Noma. Pequeña, puedes guardarte esa súplica. No hay nada que perdonar. Si ya has tomado la decisión, no tengo más que ni ahí. Es cierto que sigas tu camino con tanta fe como la que yo he depositado en ti. Os doy las gracias, Noma. ¿No hay de qué? En todo caso, ten cuidado. La ruina de Zofia es peor de lo que piensas. ¿Cómo se hace Odisa, guerrera? Posees un talento especial para mantenerte alerta. Pero mantente alerta. Sí. Ah, y no te olvides de la rueda de Mila. Ya sabéis que siempre la llevo puesta, Noma. Bien, pues no te separes de ella. Te será de utilidad en este viaje. Gracias por todo. Una vez más. Me voy ya, así que hasta la vista. ¿Qué? ¿Vas a marcharte ahora mismo? ¿No puedes quedarte al menos hasta que deje replicar la campana? No olvides que lo hace en honor a tu difunto padre. Gran, jamás he considerado a ese hombre como mi padre, Noma. Si me disculpáis. Oh, pequeña. Vale, hablemos porque me da que este sabio lo podemos conseguir como mago o algo así. Tras romper Riegel el pacto divino, se nos vinieron encima de las aberraciones. Pero supongo que su reino habrá corrido la misma suerte que el nuestro. ¿Qué le habrá impulsado a invadir Zofia a cualquier precio? Daría lo que fuera por saber qué trama el emperador Rudolf. Ah, no. ¿Y sacerdisa? Últimamente no paran de llegar barcos repletos refugiados de nobis. Lo lamento por ellos, pero aquí no les irá mejor que allá de donde vengan. Quizá les resulte incluso peor. En esta isla los piratas nos saquean sin cesar. Pronto no tendremos para comer más que el pescado que nos traiga la mar. Qué tiempos más tristes vivimos. ¿Y tú me cuentas algo más? Que la luz de Mila te guíe, hija mía. Of Mila, my dear. Ah... ¿Examinar? Tiene algo la estatua, ¿no? No sé. Este lugar siempre transcurre tanta pa... Transmite tanta pa... Tal, sí, sí. Pues no, pues no hay nada. No hay nada. Vale, pues nos movemos. Aquí. A la entrada. Aquí sí que vas a poder recortar a la gente. Sí. Celica, ya me he enterado. Vas al templo de Mila, ¿verdad? Si es así, te acompaño. Ya no se admiten negativas. Jeje, gracias, May. Cualquier ayuda es más que bienvenida. Ah, sí, perfecto. Porque no pensaba dejar que os marchaseis las dos solas. ¿Dejar que nos marchaseis? Hablas como si te creyese capaz de salvarnos de cualquier peligro. Pues claro que soy capaz. Por lo menos resultaré... Eh... Lo menos resultaré de más ayuda que tú. Qué grosero. Y qué mentiroso. Yo hago caer rayos del cielo, voy. ¡Rayos! ¿Qué invocas tú? ¿Llamas? Con eso igual me as unas castañas. Ejem, estoy convencida de que ambos me vendréis muy bien. ¿Lo dejamos aquí? Espero contar con vosotros porque este viaje no va a ser tarea sencilla. Además, solo me aburriría de lo lindo. ¡Bien! Vale. Y ahora hablamos con la de la derecha. Hombre. Que esa también se nos puede unir. Hola, Jenny. Celica, ¿puedo ir contigo? Sí. Sí. Vale. Ya. Y ahora vamos a examinar porque había aquí algo en el suelo. Oh, sí, sí, sí. Harina, pieza pequeña. Pieza pequeña. Pieza pequeña. Cada pieza que consigas te permite usar la rueda de Mila para trazar el tiempo durante las batallas. Oh, o sea que no se puede utilizar sin más. Necesitas piezas. Sí. Aquí hay queso. Interesante. Mantequilla, perdón. Y vino. Vale. Y ya no hay nada más, aparentemente. Vale. Pues nos movemos. Qué música tan bonita. Y salimos. Es que estamos como en un santuario, ¿no? Sí. ¿Y esta se puede considerar la primera mazmorra? No, no creo que sea una mazmorra. Simplemente es un edificio. Sale desde aquí y punto. Oh. Interesante. Vale. Esta agua confiere velocidad. Y esta confiere... Y esta confiere ataque. Ataque. Vale. Vale. Ataque tiene 8, 9, 8, 7... Vale. A Jenny... Lo que nos... Uf. Es que no sé. Ataque... Jenny parece... Parece curandera. Sí. Pero claro, como también hace magia... Vamos a darle velocidad, yo diría a todos. Vale. Bueno, a todos. A tres. Porque cuanto más velocidad nos compensa porque hace lo del doble ataque. Si superas en velocidad. Vale. Vale. Es que es super lento, wey. Y yo le daría uno más de velocidad. Es que tiene 7, 7, 5 y 5. ¿A quién le doy la última velocidad, Zaria? A Boi o a Jenny. No sé, a Boi. ¿A Boi? Sí. Venga va. Vale, deja de emanar el agua de los dos. Y salimos... Y salimos por fin. Vale. A la calle. Bueno, y nuestro objetivo es eso. Necesitamos un barco para llegar al contienda, así que vayamos al puerto. Aunque ahora que lo pienso, eso implicará atravesar el cementerio. Tengo entendido que han visto aberraciones por allí recientemente. Preparaos para lo peor. ¡Uf! ¡Uf! ¿Vamos allá? Llevamos 24 minutos. ¿Cree que saldrá mucho el episodio? Espero que no. Venga, pues vamos allá. Es la primera batalla, si al cabo. Son aberraciones escaramuza. Es escaramuza. Dos de Avis Team del año 401. Que sí, te digo yo que Avis Team ya es el siguiente mes. Y Lady, perdón por insistir, pero ¿qué hacemos en este cementerio? Es el único camino al puerto. Sí, pero se rumorea que el lugar está plagado de aberraciones. Cierto, así que más nos vale estar alerta, ¿no crees? El caso es que no me importa medirme a bandidos, pero aberraciones es extinto. Ah, Boy, no me digas que te asustan los fantasmas a tu edad. Déjame en paz. Uno no puede controlar qué cosas le dan miedo. ¿Tú también te vas a reír de mí, Lady? Esto ya roza el insulto. Perdona, Boy. Es que me has recordado a mi hermano. ¿A tu hermano? No sabía que tuvieras uno. Sí, aunque solo compartíamos, padre. Era un primor de niño, pero bastante miedica. Los fantasmas la aterraban. Y demasiado joven acabó por convertirse en uno. Si os hubieras conocido, estoy segura de que os habríais llevado bien. Pues supongo. Bien hecho, Boy. Gracias a tus constantes quejas has hundido la moral de Celica. Pero, ¿por qué me echas la culpa de todo? Pues porque todo es culpa tuya. Así que fechuga y prepárate para luchar, aunque sea con aberraciones. Vale. Vamos allá. Vamos a... ¿Dónde están las aberraciones? ¿Vemos el mapa, Brody? No, sí. Es que citamos estas unidades. Se me hace siempre decir que el terreno no afecta en nada a la magia. Escúchame todos. No dudes sobre cuándo y dónde atacar. Aunque el rival se oculte en la espesura, nuestros ejercicios lo encontrarán. Vale. Son unas cuantas aberraciones. Sí. Lo que pasa es que son a nivel 5. Bueno, podemos aguantar bien. Vale. Ahora, la cuestión es... Vale. O sea, tengo que acercarme. Tengo que acercarme. Entonces, lo que voy a hacer es, primero, juntar a todo el equipo. E ir poco a poco e ir enfrentándose a ellos en vez de que vengan ellos. Porque van a venir sí o sí, ¿sabes? Vienen todas, de hecho. Claro que van a venir todas. Claro que van a venir todas. Y además, en modo guay que estamos, pues más aún. Vale. A ver, magia negra. Nosferatu. Ahí está. Venga. Bien, 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 bien. Así vamos ganando un poquito de experiencia. Vale, vale. Ahora tú vas a coger. Magia negra. Fuego. Este le va a quitar más. Bien. O sea, parece que con los magos vamos a aguantar bastante bien. Siempre y cuando no fallen y esas cosas. Pero bueno, aquí estamos donde nos salían los magos que no tenían ya. Sí. Y parece que funciona el tema magos, eh. Sí, sí, sí. Está guay. Así que mira, de lujo. Lo que pasa es que los magos a utilizar la magia, pues pierden vida. ¿Pierden vida? Claro, los ataques mágicos no se ven afectados por las peculiaridades del terreno. Pero juraría que te han quitado vida o algo así. Porque mira, ¿ves? Ana tiene ya 18. Y él tiene 20. O sea, ha utilizado. Por eso tenemos a esta, que por un lado puede curar y por otro absorber vida con nosferatu. Ya, pero tiene peligro, la verdad. Y ahora tú vas a hacer también... ¿Y esta qué puede hacer? Magia negra, fuego solamente. Y puede atacar, también. Ah. O sea, aquí nos compensa utilizar la magia. No te gusta la barrera. Claro, para cargárnoslo. Entonces aquí vamos todos de magos, ¿sabes? Vale. Es una partida de magos. Venga. Vamos allá. Segundo asalto. Vale. Si mientras podamos ir de dos en dos... Vamos bien. Vamos bien. ¿No? Vale. Entonces, ahora tú vas a venir aquí. Trueno. Magia de trueno. ¿Te le quita dos? No, pero golpea distancia. Me compensa este. Ah, de dos de distancia. ¿Y cuánta vida te quita? Me quita dos. Me quita de dos. ¿El trueno te quita más o como...? Sí, pero tiene más alcance. O sea, quita uno por ataque. Haces dos ataques, quita dos. Ajá. Vale. Ahora, tú vas a venir aquí. Magia negra. Fuego. Y te lo cargas. Te lo cargo. Ahí está. Es que es... Es que es... Qué pena que no se lo haya conseguido cargar en el primer golpe. Claro. Para que no tenga que gastar... Dos puntos de vida. He ahí de cuestión. He ahí de cuestión. Entonces, tú ahora vas a venir aquí. Magia negra. Fuego. Ahí está. Pero... Más o menos... Es llevado de la batalla. Sí, más o menos. O sea, lo que inicialmente parecía en plan... Dios, cuánto bicho. Oh, Dios mío. Vamos a morir. Sí. Pues no. Está de dos en dos. Está siendo posible cargárselos. O... Esto ya hace que se complique la cosa. Bueno. Se defiende. Tú me atacas y otra asesor Rucol nos verás tú. Así que no te preocupes. Adiós. Solucionado. Bien. Vale. Guay. Lo que pasa es que va a costar, eh. Bueno. Poquito a poquito. Va a costar porque además... Nosotros estamos a nivel 1 y nos estamos enfrentando a bichos de nivel 5, ¿sabes? O sea, no. Este es nivel 1. Este es nivel 1. Pero luego había por ahí... Pero aquí hay otros de nivel 5. Nivel 1. Bueno. Sí, que el de nivel 5 nos va a costar. Pero bueno. Vayamos cargándonos a los de nivel 1 primero. Y luego el de nivel 5 tenerlo controlado. Sí. Así que vamos allá. Oh, crítico. De lujo. De lujo. Muy buena, guapa. Porque así podemos aprovechar y con un turno curar. Alguno de los dos. May. Vale. May. Mola. Lo que vas a hacer. Fuego. Ahí está. Vale. Lo voy poniendo acá más rápida para agilizar. Pero de todas maneras me mola muchísimo el tema magias, ¿eh? Sí. La verdad es que está molando. Lo que pasa es que es eso. Es un come vida tremendo. No me fastidies. No, nena. No me fastidies, hombre. Cuidado ahí con el de nivel 5, ¿eh? Que estás exponiendo mucho a esta que es la que más floja llevas. De todas maneras esta. Lo bueno que tiene es que me atacas, Nosferatu. Me atacas, Nosferatu. No one likes a bully. Vale. El de nivel 5 se que tienes justo al lado de Jenny. Y además, como ves, tiene mucha más vida. ¿En serio, tú? No me gusta. Me quita. Venga. Vamos ahí. Bien, 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 bien. Ahora tú, magia negra, fuego... Me lo cargo, ¿no? Sí, en principio sí. Bien. Bien. Vale. Bien, muy bien. Y ahora con Celica puedes intentar cargarte a este. Este también es de nivel 5, ¿no? Es de nivel 1, ¿no? Sí. Técnicas, ¿no? No, amigo. Puedes poner debajo de él. Magia negra, fuego... Buah, si es que... Tampoco compensa en exceso. ¡Oh, crítico! ¡Oh! Bien, 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 bien. No hacía falta esa segunda. Ya te lo puedes sacar con un crítico. No, sí que hacía, sí que hacía falta. Porque se había quedado con un punto de vida. Sí, sí. Y todo eso que entro puedes sacar con... ¡Qué patata! Y mira cómo se ha quedado. Justito, pero no me da mal. Bueno, sí, sí. El problema es que ya los tienes un poquito tocadillos de vida. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ahí está. 12, 12. Porque se acaba ahora la batalla. Esto está hecho. Se acaba la batalla, esto está hecho. En principio sí puedes. Ahí está. Y a no ser que haya alguna aberración por ahí oculta o por ahí. No, en principio no. Fin de la batalla. ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue increíble! ¡Eso fue May! Bueno. May, me está molando, May. Mola. Así que lo que no sé es si esto se va a considerar... No, no se considera... No, la primera mazmorra va a estar aquí. O el barco. Santuario marino. En el barco tienes puntito. A lo mejor el barco es la mazmorra. Claro, un barco pirata tienes que enfrentarte, ¿vale? Y aquí hay otro barco pirata. Aquí tenemos la primera ciudad. Que se llama Hualidad Pirata Interior. Que aquí hay un tío que está intentando defenderse o algo así. Que seguramente se nos acabe uniendo. Y aquí hay incluso... ¿Un dragón? Un dragón. No, es una aberración. Parece un dragón. No sé, tiene... Tiene buena pinta. Y con esto llegaríamos por aquí a... El mapa del acto 1. Y es cuando se unen caminos. ¡Hala! ¿Ves? Qué fuerte, es verdad. Tenemos que llegar a este puerto. Y ahí. De cuestión. Pero eso va a ser en próximos episodios. Como no podemos farmear ni nada, al fin y al cabo, pues... Te encontraremos en el próximo episodio tal y como estamos ahora mismo aquí. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Apoyar con un me gusta, suscribiros, comentar y esas cosas. Que gratis y que os agradezco. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta luego.